¡Suscríbete al canal! Uno cree que no va a poder, pero al final sí se puede. Creo que no conocí a otra persona como él. De verdad creo que no. Lo he visto hacer cosas que yo jamás en mi vida no había visto. Y es chochísimo. Hacer lo que quieren con su tata. Porque Leo le dice tata a su abuelo. Disfruta al león, a Juan de Dios y la esperanza, pero a concho. Es maravilloso. Es un superabuelo. La otra vez estábamos pasando por la moneda. Entonces Leo le dijo, mira, mira la casa del tata. No es una persona que anda comunicando la dificultad, ni que anda llorando la pena por la calle. Él se fue para él. Bueno, lo vi triste. Y cuando hice su discurso, no, yo me emocioné. Yo me emocioné cualquier cantidad. Mi mamá se puso a llorar. Mi papá estaba muy emocionado. Como pocas veces lo he visto, sí. Mirábamos a tanta gente que se sacó la cresta tanto tiempo, como de verdad creyendo en que él podía ser el próximo presidente. Y nos subimos todas las familias, mi mamá, mis tres hermanos y yo. Y estábamos con los ojos llorosos. Pero él se recuperó sobre la misma. Lo que pasa es que don Sebastián es un caballero como que... Es difícil que... Lo que yo digo, o sea, a los buen chilenos, tiene cuero chancho. Es súper fuerte en los momentos difíciles. Y después surge como la EF, ¿me entiendes? Le puedes dar el masazo más grande. Él sufre enormemente, pero tiene la cualidad de no ser, no tener resentimiento. A mí me emociona ver que los cuatro hijos de él, que son muy regalones míos, estén tan, tan con la camiseta puesta en la campaña. Porque podrían dejar pasar, podrían hacer lo mínimo, podrían sacar la vuelta. Y yo creo que para él eso ha sido sumamente gratificante. Realmente él tiene puesta la mira en un proyecto de verdad, que no cae en ganar la presidencia, sino que el proyecto que él tiene, lo que él ve, yo creo que va más bien por cambiar el rostro a Chile. Ganarle la pobreza, darle sonrisa a millones de familias. Va a ser un buen presidente porque él cree, está absolutamente convencido, que él es capaz de sacar este país adelante. Como presidente va a ser fantástico. Acuérdense de mí, yo voy a disfrutar poco de su presidencia, pero yo creo que todos ustedes los jóvenes van a tener un buen presidente. Échenle nomás. ¡Se siente, se siente, piñero presidente! ¡Se siente, piñero presidente! ¡Se siente, se siente, piñero presidente! ¡Se siente, piñero presidente! ¡Se siente, piñero presidente!